Ya me respondió Jesús Si quiero, gane esta partida Le doy 10.000 diamantes 10.000 Ya lo que la gana, la gana Vamos a ver Ya te voy de nervioso Si ya, si es Bueno parceros, antes de Iniciar con el video, quiero invitarlos a esta página Totalmente gratis, acá tienen unos Pasos para obtener Diamantes totalmente gratis Para obtener totalmente gratis skins Y también obtienes cubos Mágicos totalmente gratis, acá solo hay que Seguir los pasos, paso 1, paso 2, paso 3 Y paso 4 Y los puedes obtener Enemies, Gokoruts, Samaria, Golden Full Panty, no parties In New York Ojo Si es posible La que? Oh Hay más Un escuadrón Que? No, 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 no. Vaya Vaya Buena Solo te faltan 14 para tus 10 10 minutos Uuuh, crack Vamos a ver Tu usas iphone loco Quien bro? Tu? Si bro, utilizo iphone Será que hay gente plazca? Seguro Vamos a ver si pego un papazo para dedicarlo acá Uy vea Que? Vamos Vamos Uf 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 Para el punto el caciqueo Asegurado que metete arriba, metete arriba Poneste el zone arriba, verdad? Vamos 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 Uf Uf Pero como le hace para atinarle al malo? El creo en la m79 en el juego loco El fue el que hizo el dibujo Duro Vaya Eeeeee Que Yeree Ay no lo puedo mutear que pendejo Te digo que ni para eso si voy Cuidado con la cabeza crack Están en riesgo 10 minutos y amantes Está difícil No, encima le están dando 2 ¡Toma! ¡Qué buen papazo, loco! ¡Te lucí, te crack! Gracias, bro Vamos a ver si estas podemos armar Si pudiste con 7, puedes con 5, crack 4 4 4 5 5 6 6 11 13 12 12 13 14 15 15 15 16 17 18 18 18 19 20 20 20 21 20 22 22 23 23 25 ¡Suscríbete! 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 Oh, uno solo, hermano 10.000 diamantes, loco Ya voy a combatir las tareas En serio, se la hice No 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 Vamos Buena, loco Bro, ese se parece a mí, hermano Crack, si te pasan las tarjetas En la región de USA No te pasa nada Si, bro, si la puedo Ah, dale, dale Muchísimas gracias Qué buena partida, loco Nahguara Mira, 0 kill, 0 kill, 0 kill 9 Fíjese, hermano Y llegará con el mío Jajaja ¿Te imaginas Chica tú y yo Chinando en la vellamana En el asiento de atrás Si tú quieres conmigo Má, dime